Hoy les voy a presentar a una elfa muy especial, pues ella te ayudará a conseguir novio o novia. Y si tienes actualmente pareja pero tienes problemas con ella, te apoyará a resolverlos. Te presento a Beansit, de los elfos de Pep Catalán. ¡Feliz encuentro a todos y a todas! Yo soy Isaac Mora, Wichisak, y les doy la bienvenida a un nuevo video más. ¡Comenzamos! ¡Gasta cuanto tengas en ese encanto! ¡Cómpralo y nunca repares en el precio! Y por un aliento de éxtasis entrega todo lo que haya sido o puedas llegar a ser. Las duendas consideran como un gran cumplido que se les ofrezca una rosa con un nudo hecho en el tallo. Y si alguna vez has probado hacer lo mismo, comprenderás por qué. Algunos duendes prefieren seguir el camino más fácil y le dicen a la rosa que se haga el nudo ella misma, para lo cual convencen a la pobre flor de que el sol se mueve trazando complicados círculos. Esa pequeña trampa sin embargo se considera aceptable y las duendas tienen medios para averiguar si su galán lo cometió. El rechazo de un pretendiente se produce cuando la duenda corta el nudo y devuelve la flor. A veces un detalle vale un millón y una mirada más que mil palabras. A veces tenemos la idea de que los duendes o elementales son demasiado etéreos o espirituales y aunque esto es verdad, también tienen su parte digamos mundana o terrenal. Recuerden que son mitad espíritu y mitad materia. Por lo que ellos también tienen costumbres muy similares a las humanas. Nacen y mueren, trabajan, comen, crecen, tienen pareja y se reproducen. Para esto obviamente deben de conseguir una pareja. Se dice que nuestra Bansi juega a su larguedad de cazamentera entre los duendes. Ella les aconseja sobre el amor y el respeto. Ella suele presentar parejas y tal vez hasta casarlas como lo haría un sacerdote de cualquier religión. Obviamente siguiendo sus creencias propias y especiales porque recordemos que ellos pues no pertenecen a ninguna religión en especial más que a la naturaleza. Por eso es que ella te ayudará a encontrar una bonita relación si es que careces de ella. Y si ya tienes pareja pero tienes problemas que nunca faltan, te ayudará a resolverlos con consejos y señales. Como ustedes saben yo siempre investigo sobre los orígenes, etimologías y mitos de cada uno de los duendes o elfos de Pepcat a la que presento. Y respecto al nombre de Bansi de encontré muy poco. Algo rescatable es que si dividimos la palabra Bansi, es decir Bansi y Sit, nos dice que el término Sit se pronuncia realmente She, que significa en escocés Hada. Pero también encontré en realidad algo muy ajeno a ella, pues la palabra Bansi es derivada de Bansi. Y la Bansi es una Hada irlandesa y escocesa que grita muy fuerte y muy feo. Y esto lo hace para anunciar la muerte de algún familiar de quien la oye. También existen las Cat-She, que son Hadas mitad gato. Y son una especie de vampiras, así que no creo que tenga absolutamente nada que ver con nuestra amable y amorosa Bansi. Para saber si tu elfo es original, ya sabes que debe de venir en una caja de cartón como esta que estamos viendo. Cuando la abrimos, podemos ver que está el elfo, se ve de mucha calidad, además huele bien rico. Trae su certificado de autenticidad con la historia de cada uno de los elfos. Además trae un incienso y un mini catálogo. ¿Qué les pareció el video de esta ocasión? Espero que les haya gustado, pero sobre todo servido. Muchas gracias por haberlo visto. No olvides ponerle manita arriba si es que el video te gustó. Recuerda que también puedes compartirlo. Te mando bendiciones y mucha luz. Y nos vemos la próxima. Bye bye.